Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo limpiar la memoria caché en UMI DIGI S2 Lite. Para eso hay que sujetar el botón de inicio y apagar el dispositivo. Ahora hay que sujetar el botón de inicio y el botón para subir el volumen al mismo tiempo. Esperamos un poquito. Y suelta los botones cuando aparezca esta información. Para navegar aquí usamos el botón para subir el volumen. Y para confirmar nuestra elección pulsamos el botón para bajar el volumen. Entonces de aquí, de este listado, elegimos la primera opción Recovery Mode. Confirmamos, pulsamos el botón para bajar el volumen. Y esperamos un poquito. Y ahora estamos en el modo Recovery. Para navegar aquí usamos los botones para subir y bajar el volumen. Y para confirmar nuestra elección pulsamos el botón de inicio. Y de aquí, de este listado, elegimos la opción Wipe Cache Partition. Esta. Es la sexta. Confirmamos. Y aquí, de este listado, elegimos la segunda opción. Y es. Pulsamos el botón de inicio. Esperamos un poquito. Y ahora elegimos la primera opción, Reboot System Now. Confirmamos. Y esperamos. Y cuando el teléfono se reinicie, la memoria caché está limpia. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Te invito a suscribirte al canal. ¡Gracias!